A través del arte encuentra que se puede canalizar tensiones y generar alegrías para quienes las carecen. Esto es la murga, la forma en que el pueblo expresa su descontento con canciones, emociones y un poco de purpurina. Desde el fondo de aquella caja oscura que nadie se atreve a cruzar porque, desfilando y marchando, como siempre, no era la manera correcta de entrar a una fiesta de 15, en camión llegan los colifates. ¡Suscríbete al canal! 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 hacer con este pueblo tan lindo que siempre nos hace el aguante, con viento, con lluvia, con tierra en el campo de gendarmería, desde arriba de los autos con las luces prendidas, ahí estaba la burga en carnaval, vos lo viste, te acordás de esa, yo también me acuerdo, arriba, arriba los colifates, esto es brillo, esto es calor, señor, trayendo el buen clima esta noche maravillosa de carnaval, entrando al escenario mayor, arriba las palmas, no repriman el movimiento, no repriman los gritos, vamos Calafate, esta es la burga de ustedes, esta es la burga de Calafate, y si te dan ganas de mover las patas, movela, dale, arriba, y una fiesta sin igual se merecía este hermoso pueblo de Calafate, con la burga de los colifates, arriba, vamos, 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 ¡Epa! 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 ¡Arriba la gente! ¡Ey! 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 Todos más atrás, todos más atrás, en esta esquina, todos para atrás, todos para atrás en esa esquina, no me hago responsable de lo que pueda pasar, una patada en los dientes y que se te vuelve la protecina, pero, cuidado, puede haber gente inconsciente por una patada de burguero, arriba Janina, desde los 15 años, más de los 15 años, pero chiquitita era Janina, y ahí está con los colifates, ¡Firme! ¡Firme! Junto a este pueblo maravilloso, ¡Ey! 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 ¡Arriba la gente! ¡Dale! 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 ¡Oop! ¡Oop! Todas las personas que están acá cerquita se van a tener que correr más para atrás, les pedimos disculpas pero se van a tener que correr, todos los de esta esquina se van a tener que correr, Para atrás por favor Somos una banda arriba del escenario Necesitamos el espacio Le pedimos por favor Arriba la burga Muchas gracias por dar lugar Lindo pueblo Calafate Tiene burga Calafate La burga vino Entonces mueva No me quedo con las ganas de aplaudir No, 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 no Porque es carnaval y vale todo Vale todo el carnaval Se corre para atrás Más lugar por favor Barcelona Para atrás Barcelona Burga los polifates de Calafate señor ¿Y de qué otro lugar si no? ¡Feliz cumpleaños Murgón! ¡Burga los polifates de Calafate señor! ¡Feliz cumpleaños! Todo espacio para que la mujer entre frightened Arriba de la sacada ¡Vamos haciendo espacio para que entre todos los polifates Y a bailar todo el mundo, eh! ¡Arriba Calafate! ¡Arriba Calafate! Por favor, vamos haciendo un poquito más de espacio Ahí al lado del sonido, un poquito más para atrás Se lo agradecemos, para que salga todo el espectáculo Es la última molestia, un poquito más A ver las palmas, a ver si van siguiendo Por la forma con que brilla Arrancando carnavales Va la murga con el pecho Aguantando festivales ¿Quién se animará esta vez a pintarse el antifaz? Y mis ojos que no creen Va llegando el vendaval Como quiebra la cintura del mundón Se acomoda en el aire Míralo para cantar de felices ¡Adiós Momo! Hoy cumplimos quince años Solo quince carnavales Pensar que hace mucho tiempo Que lo estamos esperando Con el sueño de un amor Va llegando una ilusión Agitando una verdad Va el murguero sin parar Como quiebra la cintura y la razón Se acomoda en el viento Toda una ilusión Toda una murga que enamora Conifates Ríos de lentejuelas Forman ríos y ríos de amor Piense usted cuál es su pasión Y así entenderá mejor Ríos de sueños que van Haciéndose realidad Latiendo muy dentro está El sueño que me hace estallar Un hermoso grupo de amigos Que se unen para el carnaval Todos reunidos en esta velada Que ahora está por comenzar Hoy cumplimos quince años De alegría y pasión Entre su ver y sonrisa Podemos cantarle con el corazón No queremos aburrirlo Más vale Vamos a empezar Somos la burga Los colifates Saquen celu Pa' grabar A ver, vieja, eso fue la fiesta Nel No veo nada No traje los lentes Nelis Nena Que acá es la fiesta ¿Vos sabés algo? Ay, chiquita Con esa cara de buena ¿Y acá será la fiesta? ¿Será la fiesta acá? Nelis No me contesta nadie Nelis Ay, la fiesta Ay, la fiesta Es acá ¿Dónde está? Acá, acá estoy, vieja Acá estoy No sé yo No importa de los chicos Cuando se comunican Pero qué despechugadas Las chicas, Nelis Qué despechugadas Qué despechugadas No sé, mirá Cuánta gente Están todos pintados Qué mamarracho Esto de la burga Sí Mirá ¿Qué? Porque me hacen acordar a la burga Capaz que no sea Pero qué mamarracho, Nelis Qué mamarracho No como nuestra época, Nelis Esas sí que eran Murgas decentes Que no nos veamos así, Nelis Ay, está Qué linda te viniste, bovieja Ay, pero no veo nada, Nelis Porque se cortó la luz Otra vez Le habré olvidado de pagar la factura No, lo que pasa es que en el pueblo Viven cortando la luz Todo el tiempo Ay, qué cagada No sé si me puse desviesto Me puse para ir a dónde Me puse Trajiste la vela Con las dudas Dale, dale, vieja Prende la vela Mirá si se corta la luz Y nos perdemos de carnaval Si se corta la luz No veo nada Y en el freezer se derriten los helados 130 mangos y kilos salen encima Se corta la luz Se corta el laber Y me pierdo la novela de las cuatro Si se corta la luz En las parejas Si no hay tele Se divorcian No se pregan Si se corta la luz Muero de espanto Se me quema la ladera Y me desmayo Si se corta la luz No puedo el pato Y no puedo despilar Meloso bajo Si se corta la luz Llamo a la barra Y me desespero Porque siempre está ocupado Si presento una queja Por maldente Se la pasan Por el interconectado Que nos van a botar Ya no hay excusas La inflación Más explotar generadores Si se corta la luz Los funcionarios Aprovechan pa' esconder Sus comisiones Bueno, chau, nos vemos Y si se corta la luz Y no nos vemos Nos tocamos Y a ver, a ver, a ver El futuro de la burga Los vas a ver dentro de 15 años 30 años Andás a ver Todos barbudos bailando Pero hoy En este cumpleaños número 15 Son los más chiquitines Haciendo su matanza Pero qué necesitamos Que se corran un poquito más atrás Un poco más atrás No hay lugar Para que los chiquitines bailen A ver, aplausos Arriba Dale, vieja Dale Deja la cartera ¡Veja la cartera! ¡Veja la cartera! ¡Nos dos chiquititos! ¡Este! ¡Bacu! ¡Andrea ¡Caira! ¡Luciana! ¡Liz! ¡Quimel! ¡Renata! ¡Zute! ¡Santino! ¡Fianza! ¡Anton! ¡Este! ¡Andrea! ¡Epa! 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 ¡Muevan, chiquitos! ¡Arriba esas piernas! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Fuerte el aplauso para los chiquitines de la Murga! ¡El futuro corso de Calafate! ¡Está bajo sus pies! ¡Fuerte el aplauso! ¡Esa! ¡Fuerte el aplauso! ¡Esta la fiesta en Lagoche! ¡No! ¡Por favor, necesito que se corran un poquito más atrás! ¡Vemos lo mismo acá adelante o allá atrás! ¡Corran! ¡Esa está doble, che! ¡Ahora! ¡Esa la fiesta en Lagoche! ¡Por favor, dale! ¡Ah, qué gruyo! ¡Ya! ¡Qué gruyo! ¿A dónde estás? ¡No! ¡No! ¡Alta fiesta en Lagoche! ¡Pero vení! ¡¿La reina de la fiesta en Lagoche?! ¡No! ¡No! ¡No, coja! ¿No te acordás que nos viste ahí en la esquina y nos dijiste ¡Alta fiesta! ¡Alta fiesta! ¡15 años! ¡15 años! ¡Te lo cumpla feliz! ¡Ah! ¡Te lo cumpla feliz! ¡Somos coladas! ¡Te lo cumpla coli! ¡Te lo cumpla feliz! ¡Somos coladas, boludos! ¡Somos coladas! ¡Ah! ¡A dónde hay papitas! ¡Piriqui! ¡No digan nadie! ¡No digan puesta acá! ¡No digan! ¡No digan que esta la puta principal! ¡Pero no ve que no hay ni música! ¿Dónde están los anguchitos? ¿Está todo caro que no hay anguchitos? ¿Está todo caro por acá? ¿Está todo caro? ¡Para la torta! ¡Sacá! ¡Sacá la foto! ¡Sacá la foto! ¡Vení! ¡Vení que nos sacamos! ¡Ricolado! ¡Ricolado! ¡Y...! ¡Vamos! Música, yye Música, yye Música, yye Música, yye Hay alguien que toque algo acá, esto es un embole Música Ay, hay alguien que toque música, che Ay, ay, mirá Ay, tocate algo Y este que trajo Si, si, sabe No, flaco, para un cachito No, acá el único vals No, no, a ver Si, pero primero que 15 años, flaco Pero primero que El vals Antes de la joda el vals Pero ustedes están locas Primero el vals y después la joda Dale, dale Ellos quieren descontrolarse, ahí no más No, pero pará El dishoque El dishoque Ponelo, Nero, pará Nero, poneme el vals Vamos, vamos No, no me lo ponga Pero ponelo No tenés el vals Sos un caradura, flaco ¿Cuántos miles de pesos salió este sonido? No tiene ni vals Nada para bailar, Nero Bueno, pará ¿Cómo se llama eso? Esto Es una melódica Ah, caramba Y vos tenías algo también ahí ¿Qué es eso? Un casu ¿Cómo te gusta Chupar cualquier cosa vos, eh? Me cago, boludo Bueno A ver viejo ¿Cómo suenan esas cosas ahí? Eso para llamar pato A ver el vals de la murga de los 15, viejo También pueden ustedes, eh Ahí va, escuchá Ahí va Vamos a rumba Y ahora Y ahora Gracias a los músicos invitados La matanza de las medianas Esta la tienen muy clara, eh Estas saben de verdad Cómo se bailan a murga Hay mucha energía acá Nuestra bailarina Eh, 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 eh Las más lindas Las más leosas Las mejores ¡Arriba, chicas! ¡A poder! ¡Arriba! ¡Estas murieras! ¡Qué futuro, papá! ¡Qué futuro! Después quedan como nosotras. ¡Arriba! ¡Viene arriba! ¡Más arriba! ¡Aplausos! 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 ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Arriba! ¡Epa, epa, epa, epa! ¡Estamos haciendo poder ahí! ¡Estamos haciendo poder ahí! ¡Arriba! ¡Mueva! 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 de la vida. Todo lo vivo late, se mueve, planetas, vegetales, animales y humanos estamos conectados entre sí, creando con nuestros latidos un ritmo cósmico. En cada ritual de bombo usamos el ritmo para comunicarnos y despertar el verdadero ser que somos. El parche va muy rico, caliente en el carnaval. Hoy veo que andas en el un lágrimo que termine el santo, salando mi sonrisa, mi vela que lleva sangre, recorri, paté por elección. Estallan cuando me acuerdo una vez que dejé la vida bailando como una ¡Ché! 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 ¡Uyé! 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 Mi memoria tiene huellas de enfermeros y matas a la puntada de los nivelos cantito la pintada cuando va llegando el día de Lucina, le tengo el asunto el mojo que domina el latido de mis horas. Como elija, tu ritmo es el canto del mojo, el de amarillo y rojo, un canso de carnaval. Como elija, tu ritmo es el canto del mojo, el de amarillo y rojo, un canso de libertad. Hoy quiero darte un homenaje a vos, que sos el alma del amor, ya que sos culpable de esta ayuda de monjos, lo que acordaste sin vos, no flamea el estandarte sin vos, no hay una crítica ninguna sin vos, yo te juro por mamá, que juego la bebita y no voy a la bruna más. Como Polifán, tu ritmo es el canto del mojo, verde, amarillo y rojo, un canso de carnaval. Como Polifán, tu ritmo es el canto del mojo, verde, amarillo y rojo, un canso de libertad. Como Polifán, tu ritmo es el canto del mojo, verde, amarillo y rojo, un canso de carnaval. Como Polifán, tu ritmo es el canto del mojo, verde, amarillo y rojo, un canso de libertad. ¡Arriba! Ahora sí, los más lindos, los hombrecitos de la burga, nuestros bailarines, percusionistas, cantores, todos juntitos, a mover, a demostrar lo que saben. A ver nuestros chicos. Cristian, Lisandro, Erick, Ati, Popo, Ramiro, Ponta, Termi, ¡Lean! ¡Estos son nuestros bailarines! ¡Verdad! ¡Muevan! ¡A ver esta quinta! ¡Pito, mueva, Pito! ¡Arriba, salten! ¡A ver esta quinta! ¡A ver esta quinta! ¡A ver esta quinta! ¡A ver esta quinta, ¡ коли la Barar 게! ¡A ver esta quinta! ¡La Barre, salten! ¡A ver esta quinta! Arriba un aplauso para el baile ¡Vamos la música del pueblo! Buena, 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 buena Parece que estudiaron estas chicas ¡Velta, Murguena, a ver! ¡Vamos, esas palmas que no se ven! ¡Arriba, vamos, gente! ¡Mueve la colifa! ¡Opa, opa! ¡Epa, epa, epa, epa! ¡Arriba la gente, a ver! ¡Arriba la colifa! Parece un velorio, no parece carnaval Últimos minutos, a quemar los cartuchos, dale ¡Arriba! Te vas a ir a tu casa con ganas de aplaudir ¡Opa, op, 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 op! ¡Epa, epa, epa! ¡Arriba, a ver! ¡Opa, opa, opa, opa! ¡Opa, opa, 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 opa! ¡Mueva, Seburga! ¡Mueva! ¡Buena, buena! ¿La conoces a esta? ¿Te resulta conocida? ¡Aplaudila! ¡No te quedes con las ganas! ¡Arriba! ¡Epa! 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 ¡Esa es la de la novela! ¡Yo la escuché! ¡Vetele, Roca! ¡Dale! ¡El Carnaval Carioca con el trencito de las Murgueras! ¡Abra el lugar para que pase el trencito! ¡Abra el lugar! ¡Abra el lugar para que pase el trencito! ¡El trencito Carioca! ¡De toda fiesta! ¡Infaltable! ¡Qué pasó con el trencito! ¡Vamos, la burra! ¡Epa! 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 ¡A ver! ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Arriba la burra! ¡Palma, palma, palma, palma! ¡Ahí va! ¡Ey! 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 ¡Op! 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 ¡Ey! 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 ¡Arriba la burla! ¡Los colifates! ¡A ver! ¡Cuidado! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡El relojito de las murgueras! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Mueva murguera! ¡Mueva murguera! ¡Ey! ¡Epa! ¡Aguanta un poquito! ¡Eso! ¡Ey! ¡Arriba! ¡Fuerte el aplauso! ¡Burla los colifates! ¡No! ¡Venir a tocar el bombo nada más! ¡Es bailar, divertirse y repartir color, amor y brillo para todos los corazones! ¡Este carnaval número 15 de los colifates! ¡Fuerte el aplauso de nuevo! ¡Dale, dale! ¡Para! ¡Muy bien! ¡Para! ¡Muy bien! ¿Podés aguantar un poquito? ¡No! ¡Me hago! ¿Podés aguantar un poquito? Bueno, dale, dale! ¡Vamos! ¡Porte que tocoja el medio de solo! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Al baño, al baño! ¡Siempre lo tenés que estar haciendo a ti! ¡Inca, dale! ¡Entremos! ¡Entremos! ¡Cerrá la puerta! ¡Min securely! ¡Pará! ¡Arrrrile la puerta! ¡Para! ¡Vos pintaté! ¿Viste que quemó New Le undergoing es tu mismo vestido? ¡Vuelve ahí a Jamar rom! Es verdad, yo la vi. Es una rom, una rom y ahí vino. No, 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 yo fui a comprar este vestido exclusivamente, exclusivamente con las cosas que tiene el mismo. Bueno, te pasas acá a un lugar y tienen todo lo mismo. ¿Vos? Yo me lo compré con internet. ¡Ay, no, no, me quiero matar! ¡No importa, esta es divina, gajos! ¡Sáquemosnos una foto! ¡Ay, déjale! No, pero vamos abajo. ¡Ay, no, no! ¡Ay, no, salgo! ¡Poliva! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Encima! ¡Poliva! ¡Ay! ¡Ay, vamos! Divina, no, escuchadme, no me pinté, boliva. ¡Cuál chabón que me gusta! ¡Ay, no te pintaron, boliva! No tengo nada, pará. Toma, te pinto con esto. Te pinto así un poco. A ver, permiso, quiero hacer pis, quiero hacer pis. No, pará. A ver, córrete, córrete. ¡Ah! Divina, así. Boluda, botas, botas, no pis. Pará, vinimos al baño porque yo tenía ganas de hacer pis. No, pero pará un poquito, pará. ¿Sabés una cosa? Siempre igual. La de Rica, agaste el baño y no hay papel, boluda. ¡Ah! ¡No hay papel! Ay, no, chicas, me quiero matar. ¡Es lo segundo! Pará que te busco, boluda, pará. Algo tiene que haber. Pará, pará. Vos tranquila, tranquila que lo vamos a solucionar. ¡Ay, mirá, boluda! Estoy un poco constipada. Te conseguiría un rollito de papel. Estaba tirado por ahí. No sé. Tira serpentina. Todo bien, todo bien, chicas. No, dale, boluda, aquí hay que ir a la fiesta. A ver, dale, dale, boluda. ¡Pencha, don que me gusta! Ay, chicas, no me miren, no me miren que me voy a limpiar. No me miren, no te vemos. ¿En serio? Acá hace una foto y sale que está limpiando a hacer culo, ¿verdad? Vale, yo quiero ir a la fiesta, loco, dale, dale. Ya está, ya está. Vamos a la fiesta. Vamos a la fiesta. Listo. Vamos. Ya está, vamos a la fiesta. Pero chicas, no hice pis. Bueno, jodete, vení. Jodete, vamos a la fiesta. Vamos. Señoras y señores. Ya llegó la morga. Un montón, un montón, un montón. Y llegan a la luna. Siempre están contentos y con buena cara. No laburan nunca. Se trae el corazón. Somos buena gente. Nos gusta divertirnos. Y también nos gusta el vino y el fernel. Qué culpa, qué culpa, qué culpa. Tengo ese verano y el invierno. Me gusta hacer sorger. Qué culpa, qué culpa, qué culpa. Tengo un verano y el invierno. Me gusta hacer sorger. Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa. Pa-pa-pa-pa-pa. Tenemos mascotas y chicas muy coquetas y algunas heranas, que se hacen las pendenzas. Venga, aquí está la Janina, que es un caso serio, porque se ha mudado a una nube de pedos. Y en la percusión está toda la muchachada, mucho punchi punchi, pero no se le para. El ritmo del bombo en sus corazones. Qué culpa, qué culpa, qué culpa tengo, si me la reen invierno me gusta ser mujer. Qué culpa, qué culpa, qué culpa tengo, si me la reen invierno me gusta ser mujer. Pa, 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 pa. Nunca falta alguno medio rezagado, el que llega tarde por ser un colgado. Antes del ensayo es muy aplicado, lucha la trompeta, pero con los cantos. Y tampoco falta la gente que me responde, necesito un tiro y una buena voz. Qué culpa, qué culpa, qué culpa tengo, si me la reen invierno me gusta ser mujer. Qué culpa, qué culpa, qué culpa tengo, si me la reen invierno me gusta ser mujer. Y nuestras murgueras, si son bien variadas, tenemos morochas, rubias con doradas. Tienen problemas, son tremendas gauchas, se tiran espuma y después las chas. Que el doña no se asuste con tanta guaranjada, entrega a la nena, no le va a pasar nada. Qué culpa, qué culpa, qué culpa tengo, si me la reen invierno me gusta ser mujer. Qué culpa, qué culpa, qué culpa tengo, si me la reen invierno me gusta ser mujer. Y hablando, hablando, hablando de murgueras, gauchitas, epa, epa. También se senta que un poco de pilo ahí. A ver, estas son chicas de verdad, eh. nada de plástico papá tenés que ver esto después del show venga pasa y toque 5 pesos acá arriba las mujeres de la burga si vos no flamea el estandarte mamá arriba 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 Cada vez que te miro se me para, cada vez que te miro se me para El corazón se me para, el corazón se me para Cada vez que te miro se me para, baila la hamburguera Pablocito baila la hamburguera, apegadito le gusta chichi, le gusta chacha Quiero la burra, la burra bailar ¡Opa! 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 Muy fuerte el aplauso para nuestras mujeres La burra va siempre al frente Con estas lindas chicas ahí adelante Buenísimo Bueno, llegó el momento Gracias, gracias Capó Estaba creando un suspenso ahí No, no espero nada, me tenés cansado ¿Qué falta? Todavía no El brindis Llegó el momento de brindar Primero por los 15 años que cumple Murga Los Colifates Allá desde 1999 Con un par de gurrumines, dos o tres personas ahí Gracias por el solido Negro Martín Encargado de que esta Murga salga para adelante Y después se fueron amontonando un par de torrantes ahí Che, pará, eso de escabio es verdad, loco Cuidado a los chicos ahí Eso tiene alcohol, cuidado a los chicos Tomá, un vaso de agua, tomá Muchas gracias por la onda de este pueblo maravilloso de Calafate Los Colifates ensayan todos los sábados acá en la plaza A las 2 y media, 3 de la tarde Gracias, Capó ¿Todos tienen? ¿Qué tiene qué? Esto no tiene alcohol Esto es hidra sin alcohol Me la mandaron el año pasado La tenía borrán en casa El olor ¡Salud a ustedes! ¡Felices 15 años! Este brindis con ustedes, muchas gracias Pueblo lindo, Calafate Y los Colifates, más lindo todavía ¡Esa! 15 años de Murga Y por 50 años más, 100 años más Gracias Gustavito Gort Que nos prestó el camión ¡Chin, chin! ¡Salud, chicos! ¡Horrible! ¡Ah, una cagada! Con razón la consiguió en barata Es hidra vencida esto ¡Salud! ¡Feliz carnaval para toda la gente Y para los colifates! ¡Pero viejo! ¡Aguantame la piedra! Gracias al Momo donde esté Que nos regaló un día De esos días que nos gustan a nosotros ¡Vamos a cantar el feliz cumpleaños! ¡Pero acá falta alguien, viejo! ¡No! ¿A dónde está el rey Momo? ¿Quién falta? ¿Quién vio a rey Momo, viejo? Hay que cantar el cumpleaños Siempre lo mismo ¡Vamos! ¡Dejate de joder, viejo! ¡Y se acaban todos los días! ¡Vamos! 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 ¡Siempre lo mismo, Boba Torrante! ¡Dale, loco! Te estamos esperando Para cantar el feliz cumpleaños Todos los carnavales lo mismo Viene cualquier lado este viejo ¿Ustedes saben quién es este personaje? ¿Quién es? Es el Momo Pero miren, yo les voy a contar algo Cuando todo era nada Él Fue el principio Él fue el principio Y de la noche Hizo luz Soñó con un cielo de lentejuelas Y con esto que está aquí Hubo fuego Muchos colores, lentejuelas Pero sobre todo Muchísima pasión Y se inventó Un ejército de apasionados Sin más armas que la sonrisa Tomó una plaza por allá Perdida en el tiempo Y le declaró Para siempre La guerra A la amargura Señoras y señores Adentro de esa cabeza Grande y rozagante Y no te doy lugar al chiste fácil Porque seguro que ya estás llorando Como un maricón Está el gordo de Mati Que es el papá de nuestra murga El fundador De la murga de los colifates Les pido un fuerte aplauso para él Gracias a él Y a otro montón de locos lindos más Hoy estamos festejando Los 15 años Y les pido un fuerte aplauso también Para los primeros soldados Desde el primer momento El pelado Uzzini El negro Martín Que está en el sonido Y la señora Janina Aguiar Que nos acompañan Hasta el día de hoy Desde hace 15 años Un aplauso para los pioneros Gente Y agradecemos Agradecemos a la Municipalidad Del Calafate Y la señorita Maki Pásenme un pañuelo Viene para acá Agradecemos al EGB número 9 Y la señorita Sole Viene para acá Agradecemos Al Jardín 10 Centro Chileno Loica Joven Labrador Mayra viene para acá Genio, ídolo total Padre Lito Espectacular Aguante Mica Viene para acá Y el hoy aventura Muchas gracias Viene Cristian para acá Un agradecimiento muy grande Al negro Martín Que nos aguantó con el sonido Con todas las luces Con una petralladora de cosas Para que todo salga bien Gracias negro Martín Majo viene para acá Ferretería Chuar Ferretería Chuar Siempre con nosotros Malén viene para acá Mamás Papás Familias Amigos de esta murga Que colaboran Atrás de todos estos trajes Y que nunca vemos Pero que laburan como locos Cata viene para acá Al mayorista Ferrari Destruidoras Carina viene para acá Elsa de Mata Negra Que nos aguantaba Y a muchas panaderías Que a veces nos dan el pan Y nos dan una mano FB Dimensión LV23 Medios Medios Todos Mary viene para acá Lalo DJ Que nos tira una onda siempre Muchas gracias Lalo Axel Que nos tira una onda Para la fiesta de esta noche Y esto no termina Esto sigue Gracias Axel Lau Pito Lau busca Pito Aguantá No Pito es un amigo acá Es un amigo Pito Lo conocé Después te lo presento Bueno Al momo A la murga Por tanta alegría A la mamá de Pito No, pará Chabón Pará, pará Me quiero matar Mercedes Era mamá de Pito Mercedes hizo la torta Viejo para esta noche Vamos a festejar Y a cantar el cumpleaños Y vamos a tener La torta de Mercedes Viejo fuerte El aplauso Esta señora Hace muchos años En el 2000 2001 Le cocinaba pancito Y cosas ricas A los murgueritos Cuando venían a ensayar acá Que hacía mucho frío Y ella estaba ahí Presente Con la murga Muchas gracias Vamos a hacer A la explosión De morteros En nombre De todas estas personas Que les dije Y todos ustedes Aquí presentes Cuidado, eh Un carnaval Toda la gente Se merecían Los colifatos Esto es un sueño Hecho realidad Feliz cumpleaños Colifatos Feliz Feliz Que los curas Feliz Que los curas Por mi padre Que los curas Feliz 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 Espectacularmente Buenísimo Murga Los colifatos